hola balzoneros balzoneras amigos de canal de ciclismo soy josé mafuente bienvenidos a un nuevo programa de mercado al día el mercado al día viene de unos viejos conocidos como lo son faster wear y nos traen una ropa personalizada en este caso de enduro y la van a hacer para bike zona pues ya tenemos en la redacción faster wear en duro utiliza el tejido microfres desarrollado a base de fibras de poliéster de microsección que va a mejorar la transpirabilidad y mantiene el cuerpo fresco seco y sin adherirse a la piel nos garantiza el máximo confort y proporciona un rápido secado el diseño es personalizado por sublimación hd tiene un patrón innovador envolvente exclusivo faster sin costuras laterales y el cuello comodísimo ergo smart las mangas ergo fit con corte láser sin costura un tejido elástico altamente transpirable y realmente cómodo para el enduro para los pantalones usan tejidos cordura esto es sinónimo de gran durabilidad alta resistencia al desgarro y a la abrasión pero al mismo tiempo combinadas con tejidos elásticos y confortables como habéis visto calidad de tejidos y diseño siempre inherentes a faster wear josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día